abrí una manera de hacer preescucha utilizando AUM aquí pues está conectado, yo no sabía que se podía, pero bueno, hasta ahorita me vengo a enterar aquí está conectado mis audífonos a la salida de audio de los audífonos y aquí está la interfaz y igualmente unos audífonos conectados se está enviando, en audio bus está conectado el audio share se va a un mix, a un bus, del bus y del bus manda a los dos outs respectivos entonces, en este caso está audio share, pero ahí podría poner las aplicaciones que yo vaya a utilizar y incluso el mismo input, acá en este el mismo, aquí o sea sumándole más, bueno esa es mi idea aquí poner todas las aplicaciones que voy a utilizar más el input y entonces eso ya se va para acá y el chiste es mutear este, el output, ese es el main output y este es nuestra preescucha ahora esto se puede mapear con MIDI para no tener que estar abriendo la aplicación para hacer esas funciones que por cierto, también tengo otro sistema para otro video sería que tengo una manera también con el AUN de hacer resampling en el loopy bueno no, creo que de hecho es con el audio bus y pues nada, esto es muy bueno porque esto de la preescucha porque así ya digo, la preescucha bien puede ser utilizada como para preparar este, ahora para sí, para probar lo que vas a hacer sonar antes de que ya lo mandes y lo grabes que esto salga pues al main output ¿no? o sea por ejemplo para ver ah, estoy buscando este instrumento y mientras puedes ir escuchando lo que buscas o esté viendo que o practicándolo si es algo complejo pues lo tocas antes de que lo empieces a lupear y ya entonces lo empieces a lupear ¿no? pero también lo puedes hacer, usar la preescucha como una manera de anticiparte a lo que viene en el sentido de ir construyendo, o sea por ejemplo si bien existe esta limitante de que que yo le veo al live looping de que ya vas creando o sea siempre el método siempre es el mismo de composición creas este layer por layer ¿no? o sea parte por parte de una de una estructura, de un patrón o de una secuencia ¿no? capa por capa y luego otra vez ya acabaste esa sección A ahora la sección B otra vez tiene que empezar así como ladrillitos que van de abajo hacia arriba ¿no? entonces bueno eso puede ser agotador entonces podría ser que cuando por ejemplo en un coro necesitas que ya entre bataca y bajo y teclados y digamos que los teclados es lo que si vas a tocar en vivo y los otros dos va a ser de acompañamiento pues mientras en lo que sigue sonando lo anterior te puedes poner a tocar ya la batería y el bajo de lo que viene y este y claro y ajá y ya entonces lo loopeas pero para esto en el looper que utilices tienes que este mutear esos canales donde vayas a loopear y ya cuando ya vayas a entrar al coro ahora si lo los los desmuteas y ya se va a escuchar el coro más completo pero lo hiciste en vivo ¿no? tal como lo hace un DJ o sea un DJ bueno pues en este caso utiliza fuentes sonoras que ya o sea música que ya está hecha ¿no? pero en este caso sería hacerla en el momento